Quiero manifestarte que lo que hemos recogido en todos los recorridos que hemos hecho casa por casa es un clamor de la gente en cuanto al abandono en que se encuentran por parte de la autoridad municipal y por otro lado el abuso en el cobro de servicios básicos como es el agua potable donde les han incluido, incluso les han cortado el agua por deber solo un recibo como adeudo del pago del agua. Entonces yo creo que ese sentir de la ciudadanía nos deja muy claro que el mensaje de ellos es que están hartos de que gobiernos van, gobiernos vienen de los mismos partidos, del PRI y del PAN y que el abandono y el rezago es el mismo. Ver como están en un abandono total, las calles todas descuartizadas hoyos sobre el arroyo de las calles, mucha basura Entonces yo creo que aquí nosotros nos fortalece el recoger todas esas demandas y nos pinta claramente un panorama de cuál es el sentir de la ciudadanía.